Bueno, en principio, ¿cómo analiza la reunión de la Comisión hoy? Hubo muchas preguntas, la respuesta del Canciller. Bueno, ratificamos nuestra negativa a este acuerdo. Y justamente la reunión de hoy, de casi seis horas de duración, obviamente da lugar a que reflexionemos que es una causa sumamente difícil, no resuelta, y entendemos que el interlocutor para firmar, nada menos que este acuerdo, proponiendo la mal llamada Comisión de Verdad, debemos decir que no es válido, no es confiable de ninguna manera. Esta es fundamentalmente la reflexión que llegamos, más aún después de haber escuchado las reflexiones de los senadores. Si la Comisión no interfiere con el proceso de justicia, ¿cuál sería el problema de que se lleve adelante este acuerdo? Es que la Comisión, de proponerle una Comisión de Verdad, prácticamente con superpoderes, seguramente que va a interferir. Y lamentablemente no tuvimos, ni tenemos hasta el momento, la voz de la justicia. No escuchamos al juez Canicova Corral, no escuchamos al fiscal de la causa. Creo que ellos deben determinar la compatibilidad o no, con todo lo que es el marco constitucional. Nosotros entendemos que este memorándum tiene muchísimas dudas, tiene nada claro todo este memorándum, con lo cual debemos decir que no podemos acompañarlo, no podemos entender ninguna firma con un Estado teocrático, fundamentalista y negacionista como el Estado de Irán. Reitero, el Canciller aclaró que la Comisión no tiene ninguna injerencia con la causa, no tiene superpoderes sobre la justicia argentina, si no es una Comisión aparte. Bueno, de la redacción del memorándum surge todo lo contrario, que parecería que esta Comisión de Justicia, con sus implicancias directas, estaría por encima de todo, por lo menos haría una evaluación de todo lo actuado en la justicia, además de los tiempos de todo esto. Porque solo evaluar esta causa, con más de 200.000 fojas, a pesar de que el Canciller lo minimizó, entendemos que solamente hacer un relevamiento de esta causa es imposible un relevamiento exprés entre comidas. Ponerse en conocimiento de esta causa, además de todas las irregularidades de esta redacción tan difícil de entender, estaría dando lugar a años para poder solamente conocer el contenido de la causa, y esto además se convertiría en una maniobra dilatoria. Remarcado el trabajo de Néstor y de Cristina en todos estos años en la causa, ¿no? Sí, permanentemente, eso en mérito a la verdad, por supuesto que el presidente Néstor Kirchner fue uno de los principales impulsores detrás, además de la justicia argentina, para lograr las circulares rojas que hoy están en cuestión, y por supuesto la presidenta Cristina Fernández de Kirchner tuvo oportunidad de acompañarla reiteradas veces ante Naciones Unidas y escuchar de su discurso ante las 192 naciones, literalmente invitar a quienes están sospechados o imputados en esta causa AMIA a que se presenten a la justicia argentina. Lamentablemente, nada de esto ha sucedido. Por último, causó temor y también rechazo su afirmación de un tercer atentado, ¿no le parece que esto es un error en este momento, en este marco de discusión? No, no hay error, estamos hablando conceptualmente, en un marco donde hay dos grandes atentados no resueltos, donde están proponiendo, en realidad ya firmado, un memorándum nada claro, que inclusive podría dar lugar a la nulidad de lo actuado, decimos que esto está dando lugar a un terreno fértil que al igual que sucedieron dos atentados de la mano del terrorismo internacional y que están a la pesca de este tipo de situaciones, podrían llegar, Dios no lo quiera y esto entiendo que no va a pasar, ni tengo absolutamente ningún dato este tercer atentado.